Y mírame, como me miras tú, háblame, como me hablas tú, que ahora sé que siempre, siempre Y mírame, como me miras tú, háblame, como me hablas tú, que ahora sé que siempre, siempre Aprendí, a valorar los días anónimos, lo que vale, una sonrisa Entendí, la magia de un amanecer, lo bien que sabe un café, a media tarde Y mírame, como me miras tú, háblame, como me hablas tú, que ahora sé que siempre, siempre Y mírame, como me miras tú, háblame, como me hablas tú, que ahora sé que siempre, siempre Comprendí, de una vez por todas, cuando decías que eras para mí, que eras mía Conocí, conocí, la mentira y la verdad, lo tremendo que es estar, que es estar vivo Y mírame, como me miras tú, háblame, como me hablas tú, que ahora sé que siempre, siempre Y mírame, como me miras tú, háblame, como me hablas tú, que ahora sé que siempre, siempre Y mírame, como me hablas tú, háblame, como me hablas tú, que ahora sé que siempre, 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 Gracias por ver el video